La Organización Panamericana de la Salud adelanta programas de preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastre, formulando un plan de acción para diversos tipos de desastres y apoyar en el fortalecimiento de su capacidad para prepararse y responder ante los desastres naturales mediante el empleo eficaz de los recursos existentes. Este tipo de acciones llegó a la comunidad de Colinas de la provincia. Nosotros estamos para prestar el servicio 24 horas pendientes de nuestra comunidad. Le agradecemos a la OPS y a la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo principal en la gestión de desastres es velar por la seguridad y reducir la mortalidad después de cualquier tipo de emergencia. Como deslizamientos, terremotos, lluvia fuerte, igualmente atender accidentes que se pueden generar en los varios sectores donde de una u otra forma la comunidad puede ayudar mientras que llega un organismo de socorro. Como primeros respondientes, así como se prepararon acá, espero que el resto de la comunidad tenga bien organizarse y poder atender aquellas situaciones que se pueden dar en el sector con un plan de contingencia y un manejo de emergencias que se puede dar a la comunidad. Con las capacitaciones, la comunidad trabajará con el propósito de reducir las consecuencias generadas por las emergencias, los desastres y las crisis sociales. Gracias. Gracias.